Bueno, Gustavo Menéndez, el Intendente de Merlo, y también Nicolás Trota, el Ministro de Educación de la Nación, estuvieron allí en este acto y hablaron con los medios. Esta herramienta que se presenta hoy es una herramienta que nos permite tener la posibilidad de sumar la posibilidad de transferencias de dinero rápidamente hacia los municipios, porque acá lo que importa es que la escuela que tenga un problema de edilicio pueda ser solucionado, obviamente, entre la provincia y cada uno de nosotros los municipios. Así que agradecido, es muy esperanzador para cada uno de nosotros que sin importar el partido político estén aquí todos los intendentes, por eso lo reitero nuevamente, es un mensaje hacia la sociedad, de cara a la sociedad, que pretende elevar el accionar político. Así que agradecido y vamos, vamos que queda poquitito para empezar las clases, aunque parece que es mucho, pero no queda nada. Así que a ponerle el hombro, ayudar a este gobernador, ayudar a esta ministra, ayudar a todos los ministros. El espíritu de la inmensa mayoría de los intendentes que hemos estado en contacto permanente de todos los partidos es Axel verdaderamente darte una mano para que logres ese gran objetivo de poner a esta provincia de pie. Nuestra presencia pretende sintetizar un compromiso, un compromiso de nuestro presidente Alberto Fernández de que somos un mismo gobierno. De que tenemos que transitar de manera conjunta, enormes desafíos en común. Por eso estamos hoy aquí. Y estamos hoy aquí también para reconocer a nuestros intendentes. A nuestros intendentes que en los momentos que en la Argentina se rompieron acuerdos sustantivos en garantizar la inversión educativa, dijeron presente, como lo hizo Gustavo y cada uno de los intendentes, para suplantar la ausencia del Estado Provincial y del Estado Nacional. Y también para reconocer a nuestros maestros y a nuestras maestras que también asumen todos los días en el aula la defensa de la educación pública y la construcción de conocimiento para transformar nuestra sociedad. Iniciativas como esta, iniciativas como la convocatoria, la paritaria nacional docente, pretende empezar a transitar un gran acuerdo educativo nacional que permita que todos los argentinos, sin importar quién gobierne, seamos conscientes que ahí debe estar la prioridad para construir una Argentina con justicia social. Después del hambre, después de la lucha contra el hambre, no debería haber prioridad más trascendente que nuestra escuela y nuestra educación pública. Porque a nuestra escuela le pedimos todo y a nuestra escuela le tenemos que dar muchísimo más. Consenso, sostener las políticas a lo largo del tiempo y también dinero, para que nunca más pase lo que pasó en Moreno. Por Sandra y Rubén, también estamos hoy aquí.